En este video voy a mostrarles como ustedes van a poder encontrar la información que ustedes andan buscando Les voy a mandar un link de mi página web En esa página web van a encontrarse con esta plataforma en este screen Cada vez que se quieran regresar, opriman home Ahí van a estar los marcos, locaciones Marcos es los marcos que nosotros tenemos a la venta Claro que no tienen que comprarlos aquí con nosotros, ustedes pueden proveer el de ustedes Locaciones es para que ustedes miren las locaciones que nosotros estamos dispuestos a ir Para que les hagamos su sesión de fotos previa Aquí están los nombres de los salones, opriman en el salón que ustedes pertenecen Cuando oprimen en el salón que ustedes pertenecen Les van a mostrar, les vamos a mostrar lo que viene en su paquete Y algunos eventos que hemos hecho en ese salón Hemos cubierto en ese salón Ok, cualquier pregunta me pueden avisar De allí se regresan, para atrás al home Y pueden mirar como consejos Aquí donde dice more Nuestros diseños de banners NFTs, que es muy importante Los NFTs es para todos Para las quinceañeras que ya pasaron Y para los eventos que en un futuro Es muy importante que se tomen un poquito de tiempo Y entiendan que es lo que es el NFT Ok, fotografías de quinceañera y fotografías de boda Ok, aquí también pueden encontrar mis otras redes Para los que compraron NFTs Si opriman el NFT Este, aquí los voy a estar presentando los NFTs Ok, aquí los pongo So, si ustedes tienen un NFT Y tienen curiosidad para saber Cuánto es el valor de su NFT Aquí pueden ir también Ok, so, TikTok, Facebook, YouTube Ok, aquí está mi número de teléfono Mi correo electrónico So, es muy fácil Cualquier pregunta me dejan saber Pero, este es el primer email Que yo les voy a estar mandando Para que ustedes vayan y miren su paquete Y también vamos a poner aquí Cosas extras que todavía no lo tengo Ok, pero igualmente Si dice aquí, no sé si lo voy a tener acá En otro, en otro En donde dice more O aquí enfrente Ok, que diga extras Y ya si ustedes están interesados En agarrar algo más Que no esté en su paquete Gracias Y cualquier cosa Aquí estamos El teléfono es 702-969-4693 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!